Se ven muchas denuncias, se ven muchas denuncias en lo que es el maltrato para los ciudadanos, cosa que nosotros siempre hemos venido defendiendo, porque pensamos que la vida es lo más importante que tenemos como humanos. ¿Ya después que se perdió la vida? Pues se perdió todo. Hemos escuchado maltrato, vemos que la policía alguna vez, a los jóvenes, que son las personas donde ellos deben de cuidar más, como que le dan un maltrato alguna vez, tal vez por falta de conocimiento, de que los jóvenes son el futuro, pero también son el presente actualmente. Sí, es cuestión de la fiscalía, respecto de la fiscalía, de la justicia, con muchos casos que han condenado personas supuestamente inocentes. Tú sabes que lo de la fiscalía es algo como que uno no tiene ninguna explicación, porque son los que están para aplicar las leyes, y son los que violan actualmente lo que son las leyes, para aplicarse a una persona. Si tú ves que los jóvenes que despachan, que ellos sueltan, es para después matarlos, entonces uno dice, ¿a dónde están las leyes? ¿Por qué no se aplican? El crecimiento de 30 a 40 años de lo que es la justicia, nosotros lo hemos criticado, porque es al contrario, yo pienso el contrario de ahí. Yo pensaba que de 30 podían bajar a 20, pero aplicar. ¿Usted cree que no soluciona el problema de seguridad aumentando la pena? No, 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 eso no soluciona nada, al contrario, eso viene a formar más parte de la delincuencia que actualmente tenemos en la República Dominicana. ¿Con el Código Procesal Penal, no el Código? Tú sabes que ese Código Procesal Penal fue hecho a la medida de los políticos, eso es la cosa más irresponsable que en este país dominicano se ha podido tratar actualmente, el Código Procesal Penal, porque siempre viene siendo, favoreciéndolo a ellos como políticamente, como los dueños del territorio nacional. ¿Al que más tiene? Al que más tiene, exactamente, a ellos, y viene castigando a la masa más humilde, a lo que ellos mandan a matar, a lo que ellos mandan a matar, pero aquí no se sabe a quién es al que matar, si es la masa humilde o la masa poderosa del territorio. Gracias.